¡Oh! 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 DJ FASTIC MIX Produce y remisa Colectivo Free Star Studios ¡Oh! DJ FASTIC MIX Colectivo Oriente Music ¡Ay mami! Vamos a echarle gel a la peluca ¡Ay mami! ¡Ay mami! ¡Ay mami! ¡Girando! ¡Girando! Y a ver mi gente cuando escuchen Girando yo quiero ver a todo el mundo dando vueltas ¿Qué fue Girando? Los money makers Girando todos, girando 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 ¡Muévete mamita! ¡Quiero que lo estés girando! ¡Muévete mamita! ¡Quiero que lo estés bailando! ¡Muévete mamita! ¡Quiero que lo estés girando! ¡Muévete mamita! ¡Ven y muévete mamita! Te gusta almohada, almohada, te gusta almohada, almohada, te gusta almohada, almohada, te gusta Y ahora sí para todas las mujeres que les gusta moverlo rapidito Vamos a ver una mano en la cabeza y una mano en la cintura porque esto dice 1, 2, 3, 2 Girando, movas, girando Girando, movas, girando Girando todo, girando A ver, a ver, a ver, a ver, ahora sí vamos a partir el queso ¡Ahí fue! Muévete, 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 muévete ¡Puérate! 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 ¡A huevo! Yo soy un automix Prodúcer, un premixer Colectivo Freestyle Studios Fácil Mix Colectivo Olympi Music